bienvenidos nuevamente aquí a más cobertura de i3 2021 hoy voy a estar hablando del xbox showcase con bethesda que es una de las cosas principales que hemos visto y lo que mucha gente está esperando para ir free 2021 si no lo ha hecho todavía sígueme en las redes sociales el giga 947 me puede seguir también en facebook como el giga y en mi podcast gigabyte podcast voy a estar hablando de las cosas más importantes realmente que mostraron el evento de microsoft desafortunadamente lo primero que mostraron se filtró unos minutos antes de que comenzará la conferencia de prensa pero como quiera algo bien cool el juego starfield de la gente bethesda va a estar llegando para el 11 de noviembre 2022 y sabemos que este si va a ser exclusivo de xbox esto algo enfatizaron muchos los casos de los títulos que enseñaron el juego se ve muy bien obviamente todavía le falta mucho tiempo para que lance y realmente no mostraron tanto fue básicamente un pre render trailer en engine pero por lo menos se ve bien interesante conceptos de bien cool y el primer juego que en más de 25 años que la gente bethesda crea nuevo una nueva propiedad así que esto está súper cool yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de esta presentación y otra cosa que hay que recalcar es que muchos de los títulos que se anunciaron van a estar llegando para el 2022 muchos de ellos van a estar en game pass day one y hay algunos que son exclusivos otros van a estar lanzando primero en la consola pero starfield yo creo que fue uno de los puntos fuertes con eso abrieron luego de eso brincando no voy a estar corriendo toda la presentación pero yo creo que las cosas más importantes stalker 2 heart of chernobyl va a ser va a tener para el lanzamiento en consola va a ser exclusivo eso significa va a estar llegando a otras plataformas y va a llegar el 28 de abril 2022 ese otro de estos títulos que yo creo que mucha gente le llamó la atención a mí el primero no me gustó pero sinceramente lo que enseñaron aquí me gustó mucho yo este juego se ve súper cool luego de eso enseñaron back for blood hablaron de un también un exclusivo de consola que se llama contraband que realmente no dieron tantos detalles la expansión de sea of thieves que llega ahora el 22 de junio con jack sparrow y todo el universo de pariosos de caribeán eso también va a estar llegando de manera gratuita ya hoy está disponible en game pass y acusa laika dragon luego mostraron por primera vez gameplay del juego battlefield 2042 este juego como sabemos va a estar llegando para todas todas las diferentes plataformas pero la primera es que hemos gameplay y se vio muy bien mostraron lo que es el el modelo nuevo que tiene que las condiciones del clima afectan el mapa sabemos ya que no va a tener battle royale no va a tener un single player como tal pero si va a tener hasta 128 jugadores en las consolas next gen o sea en play 5 xbox tv 6 y ese y en pc confirmaron la fecha para 12 minutes que se ve muy bien y también la de psychonaut va a estar llegando el 19 y el 25 de agosto respectivamente luego de eso hablaron de algunas fechas de algunos títulos pero de las cosas grandes grandes que mostraron hablaron de hadis que va a estar llegando para el 13 de agosto y luego además de somerville que va a ser un juego exclusivo para consolas para el 2022 hablaron de halo infinite y mostraron por primera vez el multiplayer que hace el free to play va a estar llegando este año pero no mostraron o sea no dieron una fecha fija y tengo que ser sincero yo creo que que en esta misma presentación la lo que mostraron del gameplay de battlefield superó bastante lo que mostraron de halo infinite y dejarlo en el mismo medio de la presentación halo infinite demuestra que ellos no tienen la confianza en en esta franquicia que que quizás deberían tener si si el juego estuviera en una mejor condición no tiene que ver con visuales antes de que la gente empiece a criticar y a pelear simplemente no 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 mostraron gameplay real mostraron cosas en engine pero no nos enseñaron qué va a ser el multiplayer que van a estar mostrando no hablaron de los modos que van a estar llegando al juego al al fin no dieron muchos detalles realmente y que no tenga fecha me demuestra que lo más seguro yo están ahora midiendo la recepción del público y qué va a suceder con con halo si lo van a lanzar este año si algo que van a estar atrasando todavía queda mucho por verse con este título mostraron a play stale requiem que va a estar llegando para el 20 22 va a estar llegando por otras plataformas es muy bien lanzaron otros títulos un poco más pequeños quiero como les dije cubrir lo más grande acá y las cosas exclusivas confirmaron que ahora world 2 está bien temprana etapas de desarrollo va a estar llegando exclusivo para consola eso excelente el primero estuvo bien bueno el flight simulator que este es de mis juegos favoritos del año pasado va a estar llegando el 27 de julio obviamente va a ser exclusivo para xbox eso se cae de la mata y va a tener una expansión gratuita para finales de año de top gone maverick de la película nueva de tom cruise excelente luego yo creo que esta fue la mejor noticia de lo que vimos del evento y fuerza horizon 5 va a estar llegando el 9 de noviembre va a ser basado en méxico y para mí está la mejor franquicia de carros que existe ahora mismo y yo creo que lo que mostraron se ve súper cool así que si eres fanático de halo si eres fanático de fuerza pues ya tú sabes que este año posiblemente vamos a tener estos dos títulos y el otro grande que van a tener también que va a ser flight simulator que yo sé que tiene un público limitado pero deberían darle la oportunidad porque va a estar bien bueno y los tres van a estar disponible en xbox game pass luego el estudio arcane que yo están trabajando ahora mismo con deathloop confirmaron que para verano 2022 va a estar trabajando un título de mundo abierto para xbox que va a ser exclusivo para xbox que se llama red for lo que mostraron se ve bien interesante no tenemos muchos detalles del juego pero si sabemos que por lo menos va a estar llegando para verano del 2022 lo que vimos fue pre render no fue algo en gameplay como tal o sea que hay que esperar un poco pero por lo menos me llamó la atención se ve interesante overall anunciaron un montón de cosas más obviamente lo que pasa es que esto fue yo creo que lo principal que anunciaron en el evento overall yo pienso que la presentación estuvo buena tuvo obviamente como todas las presentaciones tuvieron momentos que no se resaltaron tanto como quizás uno esperaría y tengo que ser bien sincero el punto débil de la presentación fue halo y yo no sé por qué están usando todo el arte de halo para para mostrar obviamente no querían delatar cuáles son los títulos que van a estar mostrando pero teníamos idea de que van por lo menos mostrar algo de forza y de flight simulator y obviamente todas estas franquicias de la gente bethesda así que tener el arte de halo y simplemente tirarlo en el mismo medio de la presentación para mí fue medio extraño teniendo también ahí a battlefield que simplemente se vio mucho mejor yo espero que como lo he dicho miles de veces yo espero que el mejor juego de halo de la historia pero obviamente con el historial que tenemos ahora mismo con la gente de de 343 industries no han demostrado que realmente quizás tienen el calibre para hacer esto todavía hay muchas franquicias de microsoft que van a estar llegando más adelante que no se esperan para este año definitivamente y posiblemente tampoco van a estar para año que viene cosas como about obviamente forza motorsport el próximo forza motorsport como tal perfect dark todos esos títulos falta bastante tiempo hellblade de otro que no vimos aquí pero aún así por lo menos este año ya tenemos alguna claridad de por lo menos dos de los lanzamientos grandes que ellos van a tener además de otro juego indie que van a estar llegando pero de los títulos grandes triple a solamente sabemos la fecha de lanzamiento entonces de flight simulator y de fuerza horizon 5 overall pienso que la presentación estuvo buena pienso que lo de halo fue un letdown y ahora pues ellos tienen que tomar una decisión bien difícil si lo van a lanzar este año si va esto que dicen navidades podría atrasarse ya hasta enero del 2022 aún así yo sigo pensando que deberían darle todo el tiempo posible a halo si necesita más tiempo si necesita empezar de cero háganlo o sea yo no tengo problema con que hagan eso porque es una franquicia demasiado importante para microsoft para simplemente tirar lo que salga no se merecen eso así que eso es lo que tengo que decir básicamente la presentación de microsoft estuvo buena tuvo mucho contenido finalmente vimos gameplay de algunos títulos capturados ya en el xbox que será una mis queja desde principios de los primeros anuncios que vimos del xbox tv 6 y pues mano ahora tenemos finalmente tenemos claridad de que lo que vamos a estar viendo más adelante en parte del 2021 y también para el 2022 así que si eres fanático de xbox finalmente tenemos una luz al final del túnel si eres fanático de halo no sé qué piensan quiero que comenten porque sinceramente no es que se ve fatal no es que sea el peor juego del mundo pero si lanza este año van a tener que competir contra battlefield van a tener que competir contra call of duty contra fortnite contra warzone y esa batalla está bien complicada así que mi gente sígueme en las redes sociales comenten compartan dale like y como les digo siempre mi gente seguimos jugando vamos a ver vamos a ver Gracias.